¡Sian todos bienvenidos a Cacerías con Rengar! En el día de hoy vamos a acabar con unos cuantos campeones. Tenemos otro Rengar en el equipo enemigo. Veremos si nos causa algún problema o si podemos lidiar con él fácilmente. Nuestro compañero Pepe está teniendo problemas en top. No podemos verlo en cámara ahora mismo, pero sí podemos ver que en la miniatura de los campeones y en el minimapa estaba perdiendo mucha vida en un 2 contra 1. Y ahí tenemos la primera sangre por parte de Anivia que ha acabado con nuestro compañero el cual llevaba a Darius. Nuestro querido Rengar tendrá que ir a deletear a esos enemigos antes de que causen demasiados problemas. Si es posible, la Lux Myth, la cual no tiene enemigo ya que están jugando con doble top y además jungla, podrá ayudar seguramente. Vale, continuamos con la caza. En este momento vamos a robar el rojo. Aquí vemos a nuestro pequeño gatito como pega el rojo fuertemente para poder acabar con su vida y llevarse así el bufo. El cual además de regenerar vida, nos permite quemar al enemigo y hacerle bastante más daño. Y así es como troleamos al Rengar enemigo, el cual intenta venir a hacérselo, pero ya no está. Y justo cuando viene por nosotros, pues ya nos hemos ido y troleado. Y así chicos, es como se hace un buen robo de rojo. Aquí podemos observar como nuestro pequeño Rengar está haciéndose el blue y... ¿Qué es eso? Allá abajo en bot están teniendo problemas. Parece ser que el Rengar enemigo se acerca e intenta arrebatar la vida a nuestros aliados. Ha llegado el momento de que le demos una lección. Le esperamos pacientemente en el arbusto y saltamos sobre él. Una Q, una E, una W. Nos saltamos hacia él otra vez de nuevo. Le hemos gastado a Flash y aún así le hemos pillado. Espera un poco. Y Q, eliminado. Vuelve por otra. Se acerca el Lucian confiado. No sé a dónde va. Toma, venga, ¿quieres otra? Una E, una W. Se ha escapado. A poquito de vida. Tranquilo Lucian. Ya te pillaremos más tarde. Podemos ver como esa Arya está en peligro. ¿Por qué no intentamos ir a por ella? Se va a mejor dar un rodeo. A ver si la pillamos. ¡Buenos días! Iba a ir a por la Arya, pero tú me pareces una mejor presa. A propósito, estás a tope de vida. Te saco un nivel y bueno. Viniste a tope de vida. Y te quedaste sin nada. Y mientras tanto yo he perdido, pues... Nada. Un décimo de mi vida, más o menos. Por favor, me han hecho más daño a los pichos cuchillos que tú. Pequeño aprendiz, aún te queda mucho por avanzar. Ahora que tenemos nivel 6, podemos ir a por ese Lucian. No, no, Rengar, no. Espera, tranquilo. No te lances contra el bajo torre. Está bajo torre, Rengar. No lo hagas. Es un suicidio. No lo hagas. No. No, Rengar. Golpe... No, no. ¿Qué haces? No, 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 Rengar. No, no. Rengar. Al menos no seamos en asistencia, pero... Ha sido bastante decepcionante, querido amigo. Parece ser que nuestro querido compañero Pepe está teniendo problemas contra un Fiddlestick. Vemos ahí que lleva a Darius y tiene que irse, así que... Vamos a ayudarle. Y obviamente con ayudarle me refiero a eliminarlo de unos cuantos golpes. Vamos a intentar baitearle. Hay que conseguir que se acerque a un arbusto. Uh, ha subido de nivel. Ahora es nivel 8, un nivel más que nosotros. Pero no pasa nada. Demostraremos que el nivel lo importa cuando no duras ni 5 segundos. Podemos comprobar que intenta quizá rodear a Darius, pero obviamente ya se ha ido a base. No vas a pillarlo, pero nosotros se vamos a pillar a ti. Ahí viene. Intentamos huir así como si tuviéramos miedo. Se acerca y... ¡Saltamos! ¡Una Q! La E, la W, un Smite, la Q de nuevo y se acabó. Has venido aquí a destruir la torre y te hemos destruido nosotros a ti. Parece ser que el Rengar enemigo se ha cargado a nuestra Sivir con ayuda de la Nibia. Rengar se está yendo hacia abajo. ¿Pero sabéis quién está yendo cerca de nosotros? Exacto. Nuestra querida Nibia. Uy, perdón. Nuestra querida amiga Nibia ahí. ¡Oh! Se ha activado la pasiva. Empezamos a quitar la vida por todos los medios posibles. Revive. Nos va a tirar el muro. Sí, nos tira el muro, pero da igual. Un poquito de flash. Una Q. Y lo siento a Nibia. Buenas noches y a dormir. Nuestro querido amigo Pepe vuelve a tener problemas con Fiddlestick. Esta vez le ha matado, pero le vamos a matar nosotros a él. Ahí, un pequeño saltito. Una Q, una E. Este ya está hecho. Una W. Otra Q. Un basiquito. La Q por si acaso, pero ya está. Fiddlestick eliminado. Parece ser que nuestros enemigos ya están haciendo el dragón. Bueno, al menos vamos a llevarnos a la Nibia con nosotros, ¿no? ¿Y ese muro? ¿Has intentado trolearme, querida Nibia? Creo que no te ha salido bien. Nuestras compañeras se cargan a Rengar. Ese Lucian está tratando de escapar. Lo persiguen. Lux, Sivir. Y Ase. Uy, esa Ase ha fallado la flecha. La ralentiza lo suficiente para que lleguemos. Una Q, una W. Eh, eh, eh. Shh. ¿A dónde vas, Luz? Que es Lucian. Es mío. Aquí tenéis un poco las estadísticas de cómo va nuestro querido Rengar. Bastante bien, la verdad. Preparado para deletear. Nuestro querido compañero Pepe se está haciendo el rojo. Vamos a echarle una mano. Con cuidado. Rengar puede llegar a hacer mucho daño y a lo mejor no lo cargamos. Vosotros no habéis visto nada. Aquí tenemos ahora a Nibia. Bueno, sí. No. Que no, Nibia, que no. Que no voy a por ti. O sí, voy a por ti. Nope. Voy a por tu colega, Ari. La cual está sufriendo el asedio de Ase y Sivir que se han cargado a Lucian. Nos tiramos la R. Resaltamos. Esa Q ha sobrado un poco, querido Rengar. Pero un buen trabajo. Una menos. Y la pasiva está cargada. Qué pena que no haya un Kacis. Porque entonces ya podríamos hacer un poquito más de Pupa. Y sería bastante gracioso. De nuevo. Pepe está teniendo problemas, así que vamos a ir a ayudarle. Han tirado la torre. No creo que sobre... Ahí está, se lo han cargado. Así que bueno. De nuevo Fiddlestick viene a por nosotros. Nos lo cargamos con un par de básicos y una Q. Tiramos la R. Saltamos. Sobia, Nibia. Da igual que pongas el muro. Mi salto llega mucho más lejos que eso. Y bueno. Buenas tardes. Y buenas noches, Nibia. ¿Sabéis lo que dicen de que si le quitas toda la vida no es KS? O lo que es lo mismo hacerse un juego aquí. Bueno. Aquí vais a comprobarlo. Le pegan entre todos y... No ha sido KS porque yo le he quitado la mayoría de vida. ¿Y qué hay más bonito que deletear muy rápidamente a un campeón? Matar rápidamente a un dragón. ¿Seres voladores ultrapoderosos? Por favor. Soy Rengar. No puedes hacer nada contra... ¿A dónde vas, Darius? No. Tengo Smythe. No me vas a quitar el dragón. Lo siento, querido compañero Pepe. Pero ese también es para mí. Uy, esa Nibia. Estás un poco expuesta, querida amiga. Uy, Lucian también. Deja de matar a los picuchillos, por favor, Rengar. Céntate en tu trabajo. Ahí vamos. Uy, ese Lucian creo que no va a sobrevivir. Ahí está. Fuera. Deleteado una, eh. ¿A dónde te crees que vas tú? Si te puedo dejar clavar en el suelo. El Fiddlestick anda un poco sufriendo. Podríamos ir a matarlo, pero creo que nuestros compañeras pueden con él, ¿no creéis? Ahí está. Mirad cómo lo matan. Perfecto. Sin problema. Ha llegado el momento de infundir miedo en Lucian. Vamos ahí. A tope con la R. ¡Oh! ¡Buenos días! Y buenas noches. ¿Qué pasa, querido Fiddlestick? Una E y fuera. Anivia, ven aquí. Que no se te escape, Rengar. No, Rengar, está por ahí. ¿Rengar? No me digas que te va a escapar. ¿Rengar? ¿Que se te va? No. No, por ahí no. ¿Prefieres el rojo antes que el anime? Está bien. ¿Te gusta más el calor que el frío? Puedo entenderlo. Puedo entenderlo, Rengar. Oh, ¿vas a ir a por esa Ari? Creo que no vas a... Exactamente. No, no aguanta contra ella nuestra ase. Buen trabajo, Germán. Llevando esa ase. Te has cargado a la Ari. Buen trabajo. Mmm. ¿Estás esperando a que se acerque alguien? No sé yo si... ¡Oh! ¡Hay que hallar nuestro colega, Pepe! ¡Rápido! ¡Ayúdale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, espera! Ya ha muerto. ¡Oh! Saltamos sobre... ¡Uy! Esta vez, Lucian, te has librado. ¿Estás segura que quieres salir para acá? Bueno, pues nada. Me cargo primero tu colega. Vale, venga. Ahora voy a por ti. No, no. Ven aquí. Ven. Ven. Anivia. Ven aquí. Ven, pajarito. Ven aquí. ¡Ande bastiando tú eso! Ven aquí. Verás que... ¡Uh! Son unos po... ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! 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 Bueno. 190 de vida. Venga, hasta luego, chicos. Os dejo que os copéis de él, ¿vale? ¿Lo matáis? Sí, buen trabajo. Inhibidor también. Parece que alguien no ha aprendido eso de no acercarse a la jungla. Hasta luego, Lucian. ¿A dónde vas? Anivia. No me digas si te va a escapar otra vez, Rengar. Rengar otra vez, no. Esa vez la ves. Tienes visión por los minions. A por ella. Rengar, que no se te escape. ¡Rengar, por favor! Te ha quitado bastante vida entre los minions y eso. No va a acercarse al arbusto, Rengar. No es tan tonta. El sello se te vuelve a escapar por... Rengar, ¿se te escapa? Se te ha escapado. ¿Vas a querer ir a por el dragón? Sí, lo entiendo. Es una... Sí, sí. Aquí no se te vuelvan a escapar, Rengar. Maldita sea. ¡Oh, el Rengar enemigo ha vuelto! Vamos a acabar con el dragón con nuestras aliadas. Esa E. Deluxe le va a dejar tocar a Dix. Sí, esa E. Deluxe se lo ha cargado. Era mi presa, Lux. Pero bueno, te perdonaré por esta partida porque eres mi aliada, ¿vale? Anivia y Ari están tremendamente cerca nuestra. Podríamos ir con la R... ¡Aplastar sus cabezas! Adiós, Ari. Adiós, Anivia. Porque no... Esta luz tiene una manía bastante terrible de intentar matar a nuestras presas, ¿eh? Uy, esa... Uy, esa se ha ido por muy poquito, ¿eh? Casi acaba con ella el Fiduistic, pero... Buen trabajo. Aceptémoslo. ¿Quién nos esperaba este resultado? Nadie, ¿verdad? Exactamente. GG. Y ahora, ¿por qué no? Tutorial de cómo acabar con todo el equipo enemigo de forma pasiva con nuestro querido y adorado amigo, Timo. Nuestro querido compañero Pepe está sufriendo llevando a Ase. La Ase enemiga la ha dejado bastante con la vida. Y el Timo la está siguiendo hacia este mismo al... Uy, no es buena idea, Timo. No es buena idea, ¿no? Digamos que no es la mejor idea que has tenido. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Oh, bonito Flash! Sí, y... ¡Uh, primera sangre! No solo tienen la presión de la primera sangre, sino que además... ¡Somos un Timo en arbustos! ¡Oh, oh! ¿Y esa Q? ¿Y esa Q, Morgana? ¿Y esa Q? ¿Handa, y de esa Q? Mientras nuestro colega Pepe Farmer, tranquilamente, ya que nosotros tenemos el objeto de support, vamos a ir consiguiendo dinero de forma pasiva. Y bueno, sí, pegamos a campeones de forma activa también. Así que sabéis que... ¡Vamos a pegar a campeones! Ahora que seamos sin invisibles... ¡Oh, buenos días! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Morgana? ¿No sabéis qué ha pasado? Ahora se dispara... ¡Toma, sepa de ahí! ¡No! ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡Muajajajaja! ¡Oh, nivel 2! ¡Perfecto! Continuemos con esto. Vamos a tener que volver a este arbustito. Somos invisibles. ¡Oh! ¡Nos ha pegado Morgana! Seguimos ininvisible. ¡Perfecto! Nos metemos aquí. Nos están viendo, pero ahora somos invisibles. Y ya no nos pueden ver otra vez. Así que... Aunque sepan que estamos aquí, no saben exactamente dónde. Y esa puede ser su perdición. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Guau, guau! Me haces muchísimo daño. Nos damos una rica galletita. Y a esperar a que vuelvan. Hay que meterles presión. Hay que hacerles saber que estamos aquí. Que este es nuestro territorio y que si se acercan acabarán muriendo. Ahí podéis ver cómo van los objetos. Hay que hacer que el enemigo se confíe. Por lo tanto, Pepe les va a baitear. Sin querer. En realidad, yo solo estoy esperando a que se acerquen para matarlo. ¡Oh, ya se! ¿No te has dado cuenta de que cuando estoy en invisible no me ves con eso? Ese minion me salva de la Q de Morgana y... ¡Adiós, muy buenas! Soy support, pero vamos a hacer más kills que la de C. Lo sé yo y lo sabéis vosotros. ¡Oh, Morgana! ¡Acércate! ¡Acércate, Morgana! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Oh! Kill para tiempo y kill para saco. ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa Morgana cómo se ha quedado! Creo que se ha tirado el escudo. Tiene pinta porque gasta humana. ¡Mmm! ¡Casi, casi! Parece ser que el Cassie está teniendo problemas contra la Morgana y la Ase. No te sulfures, amigo. Ya nos encargamos nosotros de ella. Y con nosotros me refiero a mí. Hay que esperar pacientemente. Nuestra Ase parmea y nosotros vamos subiendo de nivel y consiguiendo oro gracias a la pasiva del Ojet. ¡Uh! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo sin veros! Desde que maté a una y la otra tuvo COVID. ¿Por qué nos acercáis? Tranquila, Morgana. No estoy aquí. Puedes acercarte. Eso es. ¿Lo ves? No estoy aquí. ¡Guardeas! Muy bien. Buen trabajo. Venga. Técate un poquito más... ¡Ahí estás! ¡Ahora eres mía! Ahora que he lanzado el Morgana, la Q... ¿La mato? ¿La mata? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No puede ser. ¡Se ha quedado en nada! ¡Uf! ¡Uf! Te has librado por poco. La próxima vez será. Claro, Morgana, si tú lo dices. ¡Pégale, Pepe! ¡Pégale, pégale! Venga, vuelve ahora. A ver si te atreves. Buenas, Asé. ¿Piensas acercarte aquí? ¡Por favor, ven! ¡Ven! No te haré absolutamente nada. A partir de ahora sí. Ahora que tengo el nivel 6... ...dejaré trampitas para vosotros. Podría hacerme back. ¿Pero para qué? Si puedo matarlas más veces. Aún no tengo suficiente oro. Puedo tener mucho más oro. Voy solo a 1-0-1. Eso no es nada. ¿Qué hace? ¿Ha estado rica? Porque te la has comido de lleno. No, Morgana. Acércate un poquito. Un poquito más. Acercaos un poquito más. Solo... Solo un poquito más. Eso es. Avanzad. Eso es. Eso es. Eso es. Solo un poco más. ¡Oh! Los buenos subos guardean, ¿no? Bueno, pues toma guard. Que venga el jungla ahora. Ja, 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 ja. ¡Uuuh! Lo siento si os movíste a la tablita que hay por ahí de opciones. No me di cuenta de quitarla. Es ni. ¡Eh! ¡Me han visto! ¡Maldita sea! No, no, no. Ahora soy invisible. Ahora ya no estoy aquí. Y... No se han dado cuenta. No se... ¡No! ¡Corre! ¡Corre, Pepe! ¡Corre! Yo te cubro si vienen. O no vienen. También es posible. ¡Maldita sea! Llevo mucho tiempo aquí esperando. ¡Quiero kills! ¡Quiero kills! ¿Vale? ¡Arruzito! Sigo sin comprar juego. ¡Eh, eh, eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No vas a matar a mi hace! ¡No! ¿Qué es que vas a huir? ¡Oh! Buen tiro, Pepe. Aunque... No has hecho nada porque la... El escudo de Morgana, si lo tiene puesto, no le... ¡Uf! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¿Eh, hace? ¡Venga, eh! ¿Sabes? Me lo toca otra vez al Pepe que te reviento. Te cojo así con la cerbatana y te reviento. ¡Oh! Parece ser que nos han visto. Aunque no por mucho tiempo. No vamos a dejar que se acerque a nuestras setas porque no queremos que nos las rompan. Aunque... Buena jugada por parte de Asse comprarse eso. No te servirá de mucho, pero buena jugada. De nuevo se me olvidó quitar la... Tablita de opciones. Lo siento, de verdad. No... No, no echéis la culpa al pobre Timo. U os matará con veneno. Morgana, ¿dónde vas? Morgana, Morgana, Morgana. ¡No me toques ahora! ¡Uh! Que me la mato. Entra, entra. Dile hola a misetas. ¿Dónde vas? 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 ¿Tú también? ¿Quieres? ¿Quieres otra? Y no volváis. ¿Dónde vas, Morgana? ¿Intentas ir a por mi querido Pepe? Voy 2-0-1 sin objetos. Y fíjate lo que te estoy haciendo. Te he hecho gastar el flash. ¿Qué te parece? ¿Eh? Que no me he comprado ni siquiera más objetos, por favor. Que dais penita. ¿Qué pasa? Pa' aquí misma base, si puedo no hacerlo. ¿Eh? Aquí tenemos a nuestro querido compañero Pepe, parneando tranquilamente. Sin mucho... Pepe... Pepe. Tranquilidad, ¿eh? Pepe. Que te matan. Que te matan. Que te matan. Que te matan. ¿Quién te ha dado permiso para tocar a mi Pepe? Me cago en todo. No. 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 Uy, casi la Pepe. Madre mía. Pepe. Pepe sal de ahí. Pepe sal. No me toques al Pepe. No me toques al Pepe. Madre mía. Ese curar ha sido bueno. Pepe. Ese curar me ha gustado. Aquí podéis ver a una Morgana que no ha terminado de... Uy. A lo mejor se ha entendido la lección. A lo mejor sí. Acércate. Uh. El heraldo se ha pirado. Ven. Acércate. Vamos. Pepe. ¿Te has metido bajo torre y te ha metido la Q? Sí. ¿Por qué te metes bajo torre, Pepe? Contra una Morgana. A pegarle a la Morgana. ¿Te das cuenta de lo estúpido que ha sido eso? Oh. Saco va a morir. Saco muere. Muere. Muere, Saco. Se carga el timo. Pero muere. No muere. ¿No? Madre mía. Se sacó. ¿Cómo? Se ha escapado. Oh. Morgana. Ven. Ven, Morgana. Uh. Sigue atacando por Mith. Y nosotros estamos esperando pacientemente a que Morgana se acerque. No tenemos prisa ninguna. Solo queremos que avance. Vamos colocando setitas para asegurarnos de que si entran no salga viva. Y esperamos. Se va a comer la seta. Y se comió la seta. Parece ser que está yendo hacia Mith. Sí. Bueno. Seguiremos esperando tranquilamente. No hay prisa. Aquí podéis comprobar que sigo teniendo el objeto inicial. Y voy 3-0-1. Y es minuto 21. Y voy con el objeto inicial. Y si no podemos llevarnos bajas, lo mejor es mínimo llevarnos asistencias. Así que despegamos fuertemente. Y asistencia. Y esa Morgana creo que se va a librar. Pero bueno. Hay que defender esa torre y no nos queda más opción que hacer un ataque. ¡Kamikaze suicida! ¡Bien! He muerto, pero... Tú, Morgana. ¡Te vienes conmigo! 4-1-2. Minuto 25. Objeto de supo inicial. Creo que la torre no se va a salvar. Nuestra muerte ha sido casi en mano. Ha sido un 1x1. No está nada mal. Pero venga. Es hora de comprar. A ver. ¿Cómo tengo yo que deciros? ¡Que al Pepe no me lo tocáis! ¡Que no me toquéis a Pepe! Vamos a ver. Que poco respeto por mi AEC, de verdad. Uy, hace tú. Tú ven pa' acá. Hace tú ven pa' acá. Sí, 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 sí. Has cometido un muy grave error. Porque ahora vas a morir. Ojo, tienes que hacerle la guarda. Tranquila, te espero un regalo cuando reaparezcas. Toma, para ti. Venga, hasta luego. Buenas noches. Tranquilo, Pepe. Yo te cubro. Ahí estamos. ¿Todo bien, Pepe? Bueno, pues resulta que... ¡Quiero mataros a las dos! Fuera una y fuera la otra. Hasta luego. Parece ser que hay algo que no les queda del todo claro. Y es que a mi Pepe no lo toca nadie. Han matado al Cacis. Y me quedo tranquilo. No pasa nada. Pero si veo que están pegando a Pepe... Yo le salgo. ¿Qué pasa? ¿Te has comido eso con el flash? ¿A dónde vas, Taira? ¿A dónde vas? ¿Qué, Gemendinger? ¿Todo bien? Por ahora estás bien. Pero vas a morir. Hola, Heimer. Hola, Heimer. Hola, Heimer. Hola, Heimer. Adiós, Heimer. ¿Qué? Tu torreta me ha hecho un poquito de daño. Pero yo te he matado y tú a mí no. Ah. Se siente... Así es poniendo setas. Y esto, chicos, es lo que se llama una build de Teemo. Queda asco. Con un 9-1-2. ¿Y si dejamos un regalito para el próximo que quiera venir hacia aquí? Sí, hagamos eso. Aquí tenemos al Teemo enemigo. ¿Y sabéis por qué os lo he puesto? Ya veréis qué rico, ya veréis. Entra a la jungla. ¡Pah! Una seta. Mitad de vida fuera. ¡Pah! Otra seta. Mitad de vida afuera se acojona y ya lo... ¡Buenos días! Flasea. Pero ya da igual porque te has comido otra más. ¿Y qué pasa cuando... Humillo tanto a un enemigo siendo Teemo? ¿Y se hace una doble saco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sorriendo!